Hoy a la mañana, hoy a la mañana hace un rato nada más, el presidente estuvo en una reunión con su gabinete en el Centro Cultural Kirchner. Escuche lo que decía, hoy a la mañana hace un ratito nada más, se fresco esto, lo que decía Mauricio Macri. Decirles que estoy caliente, estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira, siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña. Estoy caliente, se viene y se ríe, estoy caliente. El mismo tipo que cuando hace unos meses atrás hice una entrevista y dijo, no, si yo me pongo nervioso les puedo hacer mucho daño. Me tengo que controlar porque si me pongo nervioso les puedo hacer mucho daño. Ahora dice que está caliente, el mismo psicópata, él, que no ganó el campeonato mundial de mentirosos por mentiroso. A él lo calienta esto. Mire, presidente, yo me acuerdo de Evita, siempre la tengo a Eva Perón. Una frase que me acompaña a todos lados. Evita no decía, estoy caliente, me calienta la mentira. No, Evita decía, me subleva la injusticia. Me subleva la injusticia. Donde hay una necesidad existe un derecho. A nosotros nos enoja usted, nos hace enojar mucho usted, presidente. Mucho. Mire, le doy algunos datos de hoy. No de los que di ayer, ni antes de ayer, ni de la semana pasada, de hoy. Informaciones de hoy. En Catamarca cerró la Textil 12 de octubre. La empresa textil que confecciona guardapolvos. 56 trabajadores en la calle. La CETEP de Moreno realizó una encuesta entre los comedores a los cuales concurren niños y adultos. Allá en Moreno, porque la situación del hambre, no sé si sabe, ya es insostenible. Y en esa encuesta que realizaron en la CETEP, descubrieron que hay adultos en estado de desnutrición. Y está caliente usted. No, calientes estamos nosotros. Calientes y enojados estamos nosotros. Porque la Secretaría de Producción de La Matanza dio una información oficial que cuenta que el 35% de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas de La Matanza, echaron trabajadores. El 35%. Re calientes estamos. La producción de acero cayó en el mes de febrero 23,7%. La producción industrial cayó un 7,3%. Re calientes estamos, Presidente. Re calientes. Con usted y con su política. Y con sus mentiras. Gracias.